A continuación voy a mostrar los resultados del análisis biomecánico realizado a un triatleta con amplia experiencia en el segmento de carrera a pie. Y son los resultados relacionados con la redactación de su gesto técnico a partir de una serie de lesiones recidivantes localizadas sobre su tendón de Aquiles y caracterizadas especialmente por una sobrecarga en la unión mio-tendinosa entre el gemelo, solio y el rendón de Aquiles. En el vídeo lo que pueden apreciar, el vídeo de la izquierda, es su patrón natural de carrera y en el vídeo de la derecha su forma de correr tras la redactación realizada a partir del análisis biomecánico que a continuación voy a describir. En el vídeo de la izquierda verán una tabla que corresponde a los valores de partida de su patrón natural de carrera en el que se realiza un test durante 5 minutos a velocidad autoseleccionada tras la premisa de realizar un ritmo de carrera similar al que llevaría si tuviese que realizar entre 45 y 60 minutos fuera del laboratorio. La velocidad elegida por el deportista es de 11 km por hora, su cadencia de 161, la longitud de la zancada de 2,53 metros, el tiempo de contacto en el suelo, el promedio de ambos pies es de 2,43 milisegundos, la oscilación vertical que es un aspecto relevante para determinar la eficiencia y la prevención de lesiones durante la carrera es de 11,6 centímetros, la potencia que él genera durante esos 5 minutos a esa velocidad autoseleccionada es de 194 vatios con un consumo de energía de 65,7 kilocalorías. En el vídeo de la derecha, como comentaba anteriormente, tienen su forma de correr tras la redactación de ese patrón de carrera en el que, bajo esa misma premisa, el deportista decide correr a 11,5 kilómetros por hora. Se incrementa ligeramente la cadencia inicial a 181 paso por minuto en el que las zancadas también se reducen ligeramente a 2,35 metros. También disminuye el tiempo de contacto en el suelo a 227 milisegundos. Una oscilación vertical también reducida de 9,2 centímetros. Una potencia ligeramente incrementada a 213 vatios con el mismo consumo de energía que en la medición pre. En el estudio biomecánico se utiliza el videoanálisis, se utiliza el uso de la acelerometría y se utiliza el estudio mediante electromigrafía dinámica de superficie. El estudio de la acelerometría tiene aquí las dos gráficas correspondientes a la zancada izquierda y a la zancada derecha. De modo que lo que hacemos es colocar un acelerómetro situado a nivel S1 que lo que nos va a aportar información es el comportamiento desde el punto de vista de las aceleraciones y deceleraciones en cada una de las zancadas derecha e izquierda. Lo que nos da al final un índice de simetría correspondiente al 99,1%. Es decir, una buena simetría durante la carrera desde el punto de vista de las aceleraciones y deceleraciones. Bueno, pues aquí en la gráfica lo que pueden observar, cada una de las gráficas mostradas corresponden a una zancada. Aquí se situaría el contacto del pie izquierdo. Aquí se produciría el despegue de ese pie izquierdo. Esto sería la fase de apoyo. Sería la fase más importante del análisis. Y todo lo demás sería la fase de vuelo del pie izquierdo. Lo mismo sucedería con el pie derecho. Contacto inicial, aquí despegaría el pie derecho. Fase de apoyo a estudiar. Y luego sucedería la fase de vuelo del pie derecho en este caso. Entonces lo que aquí obtenemos es que desde el contacto inicial se produce un pico máximo de deceleración. Esos dos picos son picos de deceleración o picos de frenado. De modo que una vez se ha producido el contacto y se ha producido el máximo pico de deceleración, a continuación para avanzar el cuerpo se produce una aceleración, que sería esta línea que viene hacia abajo. De modo que de nuevo se produce aquí una pequeña deceleración, un pequeño frenado, para continuar acelerando hasta que se produce el despegue del pie izquierdo. Lo mismo sucedería con el pie derecho. Desde el punto de vista de la actividad electromiográfica, tenemos aquí el registro del recto femoral, aquí del derecho y recto femoral izquierdo, del gemelo derecho y del gemelo izquierdo. Recordemos que este deportista refiere una clínica de sobrecarga muscular, la unión miotendinosa, que deriva en una tendinitis de una forma recidivante. En el momento que incrementa la carga de la carrera. De modo que aquí en la electromiografía lo que vamos a dedicar, hincapié en su análisis, es por un lado al timing de activación, que serían estas líneas que ven aquí debajo, de color gris, que corresponderían a los instantes en los que debe haber activación muscular, aquí en el caso del gemelo. Aquí, por ejemplo, en el caso también del gemelo, pues aquí no hay activación en el estado normativo, y tampoco lo hay en el caso de este deportista. Pero especialmente lo que vamos a tener en cuenta es la cantidad, los picos de activación muscular, los picos en microvoltios del recto femoral en la fase de apoyo, es decir, en esta fase de aquí, que sea la fase más crítica, el deportista recibe una activación de 514.7 microvoltios para el recto femoral derecho, en la izquierda de 672.7 microvoltios. Luego veremos qué sucede en la activación de este músculo tras la reprogramación de su forma de correr. En cuanto a los gemelos, tomamos dos datos de referencia, 230 microvoltios para el derecho, de activación 211 microvoltios para el gemelo izquierdo. En este vídeo vemos una forma de correr totalmente distinta a la que realizaba anteriormente, y esos cambios se han producido en base a los resultados que se han obtenido en el análisis anterior. En el análisis anterior lo que observamos era que aquí existía un pico, un segundo pico de deceleración. Entonces, en la redactación de la carrera, en búsqueda de esa prevención de lesiones, en búsqueda de esa disminución del frenado de la deceleración, en el momento en que cuando el pie contacta al suelo, al buscar que ese pico de frenado sea el menor posible, lo que conseguimos es disminuir ese segundo pico de deceleración. Es decir, lo que buscamos es que después de ese pico de deceleración o de frenado necesario para estabilizar, se produzca un componente de la mayor aceleración posible. De alguna forma, lo que tratamos es de minimizar el frenado desde que contacta el pie hasta que se produce la fase media de apoyo, que es donde se produce el máximo pico de frenado. Es decir, intentar que ese componente de aceleración sea un mecanismo de eficiencia en disminuir ese frenado y en generar mayor avance. Por otro lado, otro cambio importante conseguido es la disminución significativa en los cuatro grupos musculares, tanto en ambos rectos femorales como en ambos gemelos, que sean los músculos diana, especialmente a analizar. Vamos ahora a comparar por separado cada una de estas variables. Aquí en la gráfica, en esta gráfica, en estas dos primeras gráficas, lo que se observa es la acelerometría desde el punto de vista de la valoración pre, sin la readaptación de la carrera. Y aquí lo que observamos es la acelerometría en la readaptación de la carrera. En ambos se obtiene un índice de asimetría elevado. Por lo tanto, la estrategia planteada en la readaptación de esa carrera sigue manteniendo una asimetría dentro de un parámetro óptimo. Si comparamos izquierda con izquierda, especialmente lo que habría que observar es qué ocurre en esos picos de deceleración. De alguna forma, lo que queremos es conseguir que esos frenados, esas deceleraciones, se traduzcan, se minimicen y se traduzcan en aceleraciones. Eso es uno de los aspectos importantes desde el punto de vista de la prevención y desde el punto de vista de la eficiencia durante la carrera. Por otro lado, tenemos la activación muscular, en este caso, del recto femoral. Entonces, quiero que observen y quiero que comparen la diferencia significativa que existe en los niveles de activación de los rectos femorales. Las dos gráficas de arriba serían la medición pre y las dos gráficas de abajo la medición post tras la readaptación del gesto técnico de carrera. Y también quiero que observen un dato muy importante y es el porcentaje de cuándo sucede ese pico máximo de activación. Es decir, por ejemplo, recto femoral derecho, el pico máximo de activación, que es de 672.7 microvoltios, sucede en torno a un 12,3% del ciclo de carrera. Quiere decir que ese pico máximo de activación sucede cuando ya ha pasado un tiempo, unos milisegundos, desde que contacta el pie aquí hasta que se produce ese máximo pico de activación. Si observamos el máximo pico de activación en el recto femoral izquierdo, lo que vamos a observar es que ese máximo pico de activación sucede en el 0,5%, es decir, prácticamente nada más contactar el pie en el suelo. ¿Esto qué significa? Que nada más contactar el pie en el suelo, el recto femoral, que es un músculo biarticular y va a tener una función primordial en el frenado y en la estabilización, tiene una activación muy temprana. De modo que el hecho de contactar el pie lo más próximo a la vertical del centro de masas va a dar como consecuencia que esa activación muscular se produzca de una forma muy rápida. Por otro lado, observamos qué es lo que sucede en los niveles de activación de ambos gemelos, en verde el derecho, en rojo el izquierdo. Y lo que observamos en la valoración post, que sería esta de aquí, tras la redactación de la carrera, observamos una disminución significativa en esas activaciones musculares, así como unas curvas de activación mucho más suaves que en la valoración pre. Este es un aspecto relevante en minimizar el impacto del trabajo sobre el gemelo para que minimice el impacto de tensión sobre el tendón de Aquiles. De forma resumida, podemos resumir los resultados de esta valoración en tres puntos. A partir de la redactación y de las estrategias planteadas para modificar esa forma de correr y buscar una mayor prevención y una mayor eficiencia de carrera. El primer punto es que el hecho de trabajar o el hecho de correr con un tronco ligeramente erguido, con una cadencia ligeramente mayor, una menor longitud de la zancada, un contacto del pie más cercano a la vertical del centro de masas. Como consecuencia, va a producir y ha producido un menor componente de desaceleración y, por consiguiente, un menor componente de frenado en cada una de las zancadas. Esto ha llevado a algo muy importante que es una disminución en la activación muscular del gemelo, que era el músculo, de alguna forma, el músculo diario en la valoración. Y, en definitiva, lo que encontramos es que esta redactación, esta estrategia de modificación del patrón de carrera busca, especialmente, no solamente en el ámbito de la prevención de lesiones, sino en la mejora de la eficiencia de la carrera. Muchas gracias.